La mariposa aquella Que volabas tan alto en un cielo claro, hermoso y tan puro Se te quebraron las alas, las tienes destrozadas Yo solo en el suelo tirada te miro Tú, la mariposa aquella Que volabas tan alto, se te acabó el orgullo Tú ya no podrás volar como antes atrás a lo que fuera tuyo Pobre mariposa Quisiste volar alta y sin parar, yo solo te miro Con las alas rosas sin poder volar a lo que fuera tuyo Sin poder probar de las flores la miel que tienen sus pistilos Pobre mariposa Quisiste volar alta y sin parar, yo solo te miro Con las alas rotas sin poder volar a lo que fuera tuyo Y hoy otras mariposas vuelan muy felices por el cielo tuyo Y estaba para ti mi hija Monarca de la sierra Monarca de la sierra Uy, la mariposa aquella Que volabas tan alto Se te acabó el orgullo Tú ya no podrás volar como antes atrás a lo que fuera tuyo Pobre mariposa Pobre mariposa Quisiste volar alta y sin parar, yo solo te miro Con las alas rotas sin poder volar a lo que fuera tuyo Pobre mariposa Sin poder probar de las flores la miel que tienen sus pistilos Pobre mariposa Pobre mariposa Quisiste volar alta y sin parar, yo solo te miro Con las alas rotas sin poder volar a lo que fuera tuyo Y hoy otras mariposas vuelan muy felices por el cielo tuyo Música